En este video que vas a ver hoy, hice una entrevista a Tito Bort. Tito Bort es una de las personas, las voces más influyentes en ventas hoy en día a nivel mundial. Y él, uno de sus campos especialidades, SDRs, es decir, personas que agendan reuniones a los vendedores, por así decirlo. Él tiene una empresa que se llama Altisales, el CEO y fundador de esa empresa, donde trabajan con clientes enterprise, agendándoles reuniones de venta a sus vendedores. Entonces, Tito para mí es hoy una de las voces más autorizadas en este tema y tuve la suerte de entrevistarlo en este webinar. ¿De qué hablamos en el webinar? Por un lado, SDRs, cómo medirlos, cómo dar una estructura salarial, también cómo disminuir, ayudar a disminuir los no-shows para venta, ¿no? Y también otros temas interesantes, nos pasamos un poco a, más allá de SDR, vimos cómo integrarse bien con ventas, y vimos cómo armar un buen flujo de una reunión de ventas, ¿no? Cómo definir un objetivo de cara al cliente. ¿Qué hay que tener en cuenta si la reunión es de inbound o de outbound? Y, bueno, también cuáles canales son los más indicados o cómo reducir el ciclo de venta. Así que te invito a que te quedes, que mires el video y después espero que me dejes tus opiniones en los comentarios. Bueno, Tito, primera pregunta para arrancar la charla, lo que yo te quiero hacer es, hasta acá te he contado, a la audiencia de primera reunión siempre vimos muchas técnicas de SDR, de cómo agendar reuniones, jornar procesos, pero me interesa saber qué pasa más allá para que el proceso sea exitoso. Es decir, ¿dónde ves que funciona y dónde ves que fallan los procesos a la hora de, sobre todo, hacer el hand-off de SDR a ventas? Ya, sí, te digo, en esta parte de SDRs hay tantas cosas de las que se puede hablar, ¿no? Creo que si queremos comenzar con el hand-off, o tal vez damos un paso atrás y hablamos de la parte más estratégica. Mira, te voy a decir que no vale la pena, hay ciertos puntos donde vale y no vale la pena tener SDRs y hay cierto tipo de setups que te pueden ayudar a hacerlo mejor o peor, ¿no? Entonces, al menos en Estados Unidos, dado los costos de empleo, yo digo, si tu equipo fuera a estar basado en Estados Unidos y estás vendiendo un producto que cuesta menos de 30 mil dólares al año, no te vale la pena hacer cold outbound, ¿no? Que se agarrar una lista de target accounts y comenzar a llamarlos, porque es muy difícil conseguir reuniones y necesitas bastantes para poder conseguir un buen retorno a la inversión. O sea, si tu average deal size son al menos 15 mil dólares, lo que sí puedes hacer es lo que le llamamos un warm outbound, ¿no? Que es agarrar a toda la gente que ha bajado webinars, case studies, trade shows, todo ese tipo de leads que están entrando, usar algún tool para entender cuáles de esos leads son buenos, cuáles son malos, y solamente llamar a esos y darles más atención, ¿no? Y luego, si tu average deal size es menor de 10 mil dólares al año en Estados Unidos, se te recomienda hacer un free trial e intentar optimizar para que la gente comience a usar tu producto sin ninguna conversación de ventas, y solamente llamar a la gente que ya está usando un poquito el producto y que está teniendo atracción y que se siente que tienen algo, ¿no? Pero bueno, en lo que yo soy experto, y he tenido mucha suerte de comenzar mi carrera en la parte de outbound, que es la más difícil, es cómo agarramos una lista de clientes con los cuales queremos trabajar y llamamos a la persona indicada y conseguimos una reunión. Y la razón que digo que he sido afortunada es porque esa es la parte más difícil. Si puedo llamar a alguien que nunca he escuchado de mi marca, llamarlo y conseguir una reunión, llamar a alguien que ha venido al webinar, pues se me hace fácil. Ahora sí nos podemos tirar a la parte de cómo pasa el handoff, ¿no? Yo, para explicar esto, me gusta explicar un poquito la historia, ¿no? De cómo funcionaban ventas hace 50 años. Y si tú ves a la era pre-internet y pre-computadoras, la verdad que esto funcionaba es que tenías vendedores que los contratabas regionalmente y tenías el vendedor que trabaja en Chicago, el que vende en Nueva York, el que vende en Buenos Aires, el que vende en Lima, Perú y donde sea. Y ellos tenían su maletín y salían para la calle, iban a tocar puertas de oficinas e intentaban entrar a corporate offices, hablar con la persona adecuada, venderle algo. Y más aún, el proceso era el vendedor abría la cuenta, comenzaba la conversación, conseguía el meeting, conseguía la venta y después manejaba la cuenta. Y ese proceso funcionaba en los 50, 60, 70, pero hoy en día no funciona porque lo que se dieron cuenta las empresas es, si se me va el vendedor, pues se me va el cliente porque él era el único nicho de conexión. Entonces lo primero que se separó fue la parte de Customer Support, Customer Success, Onboarding. Entonces ahora tenías una persona que iba, tocaba la puerta, no sé qué, o llegó la internet y tenías la persona que abría las conversaciones, cerraba los deals y los pasaba el equipo de Customer Support. Así que el cliente tenía la manera de quedarse. Hoy en día, obviamente, ya se ha comenzado a fragmentar más esto. Ya no es como que hay un vendedor y una persona en Customer Support. La mayoría de las empresas con productos grandes tienen un Onboarding Success Team, un Customer Success Team, un Customer Support Team. Esa parte está fragmentada. Y en la parte de adelante también tenemos la fragmentación. Por hoy en día, la mayoría de las empresas solamente no trabajan con SDRs y Account Executives, que son los vendedores. Creo que es importante que la transición entre cualquier handoff sea lo más fácil posible para el cliente. Y por lo tanto, si vas a hacer Call Outbound, la manera que nosotros lo recomendamos es el SDR, agenda la reunión, o sea, llama, manda e-mails, hace todo el trabajo que se tiene que hacer, agenda la reunión y el momento de la reunión, las reuniones son generalmente vía Zoom, como lo estamos haciendo hoy. El SDR entra al link del Account Executive a cinco minutos antes de la reunión. El Account Executive también entra cinco minutos antes. Ellos hablan un poquito, se hacen un handoff. Le dicen, mira, la persona que está viniendo es el VP de acá, acá está la cosa. El SDR debería haber ya mandado cualquier llamada o comunicación que hubo entre él y el prospecto al Account Executive para que él pueda hacer su research antes de la reunión. Y recomendamos también mantener prendida la parte de Waiting Rooms. Y una vez llega el prospecto, el Account Executive dice, ah, mira, ya llegó acá. Y dependiendo de la empresa, a algunos les gusta hacer un poquito más warm handoff, entrar a la reunión, saludar, decir, mira, ¿cómo estás? Te presento a Andrés, que es el encargado del equipo, un experto en la parte de X y Z que te vamos a mostrar hoy día. Así que los dejo, gracias, mi calendar está ocupado. O si no, simplemente el SDR ni siquiera aparece, entra directamente Andrés con el cliente. Y ahí es como se hace el handoff, ¿no? Una de las cosas que es importante también es medir a tus SDRs con las métricas correctas. Veo que alguien preguntó acá, dice, ¿qué métricas debería perseguir un SDR? Yo manejo a mis SDRs con mi North Star Metric, la más importante de todas, es cuántas reuniones agenda el SDR que son completadas. Es decir, se puso el tiempo en el calendario y la persona, el prospecto o el cliente que está viniendo, llega a la reunión y pasa al menos 5 a 10 minutos con la otra persona, ¿no? Quiere decir que tiene una introducción, hace un pequeño ejercicio de ventas, una pequeña presentación y eso es. Hasta ahí llega el SDR porque después ya está en manos del account executive. Y ahí esa métrica, a ver, en muchas empresas por ahí se mide según lo que el account executive dijo que era calificado o no, ¿vos lo recomendás o no? Mira, cualquier empresa que está haciendo outbound tiene que tener 100% una estrategia de account-based marketing. Eso quiere decir, y tal vez les voy a traer un grafiquito acá para que lo vean y entiendan más o menos de lo que estoy hablando. No voy a ir full screen porque se me hace más difícil ver Zoom y el PowerPoint. Pero esto es, y sé que lo tengo en inglés y acá la audiencia está más en español, pero esto es lo que estamos hablando, ¿no? Un equipo perfecto de Sales Development debería manejarse de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es definir las cuentas a las cuales vas a llamar. No puedes tener a tus SDR llamando a quien sea. Tienes que llamar solamente a las cuentas adecuadas y solamente a las personas adecuadas. Ya sea un nivel mínimo. En Latinoamérica es un poquito más difícil porque no tienen la jerarquía corporativa como la tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy fácil. Hay un manager, hay un director, hay un VP, hay una estructura. En Latinoamérica se lo maneja más como que jefe del departamento de X, ¿no? Entonces todos son jefe del departamento de o asistente de no sé qué, ¿no? Entonces es un poquito más difícil, pero tienes que definir las cuentas a las cuales vas a llamar. Alguien tiene que estar a cargo de buscar toda la información de ellos, ya sea en LinkedIn, usar tools como Lusha o LeadIQ o ZoomInfo. Hay bastantes de estas que te permiten encontrarla. Entonces ahí después vas a crear los sequences. Idealmente están usando algo como Sales Loft o Outreach. Yo soy bastante fanático de Outreach. Hay otros tools que te dejan hacer secuencias como Mixmax o Yesware o algunos que son un poco más básicos. Y de ahí el SDR llama y llega el prospecto, ¿no? Cuando llega el prospecto, yo no digo que... Yo creo que es una muy mala práctica dejar que el account executive determine si el prospecto es bueno o malo. Eso debería estar predeterminado. Si tienes el título correcto y tienes la empresa correcta, yo le doy crédito al Sales Development Rep en este caso. Entonces, no espero que el account executive diga, ¡Ah, sí, mira, fue súper buena la reunión! No. Eso ya es trabajo de la account executive. Si la account executive hace un mal trabajo y la reunión termina no siendo buena, no puedes penalizar a tu SDR en ese sentido. Perfecto. Y esto me da justo ahí pregunta Ignacio. ¿Por estos objetivos o cómo armás una estructura de comisión ahí con los SDRs? ¿Qué recomendamos? Te voy a dar mi estructura más o menos en Estados Unidos para un empleado promedio. Los empleados promedio que contrato en Estados Unidos ganan aproximadamente $3,500 dólares al mes de salario base y después pueden ganarse otros $2,000 dólares en comisiones o por incentivos, ¿no? Entonces, más aún, esa estructura está hecha de la siguiente manera. Nosotros, ya que manejamos SDRs para muchos clientes, tenemos un sistema de puntos. Hay algunos clientes que es muy difícil conseguirles la reunión y solamente necesitan tres al mes. Entonces, cada reunión vale, por decirte, cinco puntos. Y hay otros que es más fácil y que pueden conseguir diez reuniones al mes. Y por lo tanto, cada reunión vale un punto y medio o algo así. Pero para darte una idea, lo que hacemos es para el primer tercio de su meta, digamos que tienen que conseguir seis reuniones. Por las primeras dos no se los comisiona. Por las siguientes cuatro se les comisiona en Estados Unidos, como lo hacemos nosotros, por decirte, no sé, $150 dólares por reunión o $200 dólares por reunión. Y después, si exceden la meta de seis, se les comisiona un acelerador más alto, ¿no? $300, $400 dólares por reunión. En Latinoamérica lo puedes hacer de una manera muy similar. Yo diría, pues, pagar, no sé, bueno, depende del país, lo ponemos en dólares para hacerlo más fácil, pero $0 dólares por las primeras dos reuniones. Después, $50 dólares por cada una de las siguientes cuatro. Y después, $150 dólares por cada reunión adicional. Y esto lo que crea es, no toma mucho trabajo conseguir una reunión o dos al mes en la mayoría de las empresas. En algunas es súper difícil y dos es, inclusive, si tu average deal size son $200,000 dólares, dos es un buen trabajo. Pero aparte de una idea, digamos que vendes un producto de $10,000, $15,000, $20,000 dólares, deberías poder conseguir varias reuniones. El primer tercio es muy fácil hacerlo. No deberías comisionar a un empleado por su primer tercio. Por los siguientes dos tercios para llegar a la meta, deberías comisionar y deberías asegurarte que tu empleado promedio llega a la meta. Mi equipo, más o menos, llega un promedio de 102% de su meta. Eso quiere decir que a todos mis empleados, cuando les digo, mira, tú vas a ganar encima de tu salario base otros $300 dólares en comisión, les estoy diciendo la verdad porque cuando ellos miran al performance del equipo, el empleado promedio está ahí. Y tengo empleados que a veces llegan a 170% y también tengo empleados que a veces se quedan en 50%. Entonces, el que se quedan en 50%, si tenía seis reuniones, por las primeras dos no se le paga, él llegó solo a 50, que es 3 de 6, ganó $50 dólares de comisión. ¡Auch! Al que llegó a 150%, se ganó los $200 dólares de toda la comisión de haber llegado a 6, pero llegó a 9. Y por cada reunión adicional se le está pagando $100 dólares o $150. Así que por llegar a 9 se le pagan otros $300 dólares, ¿no? Entonces, le queda muy bien porque llegó a $500 dólares de comisión por 9 reuniones, comparado a $50 dólares de comisión de alguien que tiene 3 reuniones. Así que sí, tengo una comisión escalonada que incentiva a los empleados a cada mes intentar llegar más allá de las metas que se les da. Y ahí, ya que estamos hablando del salario, en cuanto a la proporción con un account executive, hablando de 100% de proporciones, no tanto de números, ¿cómo crees que debe estar balanceada esa relación de SDR y AE? Mira, yo te digo, si vas a contratar un AE que tiene muchísima experiencia y es un kerrack, págale bastante. Pero lo que yo veo en la industria que está destrozando todos estos equipos es que te voy a dar rangos. Digamos que el SDR gana $2,000 dólares de salario base y $1,000 dólares en comisiones y por lo tanto llega a $3,000 en un mes promedio. Y el AE está ganando de salario base $3,500. Entonces, lo que hiciste ahí es, rompiste todo el esquema salarial y ninguno de tus SDRs quiere seguir siendo SDR. Porque él dice, mira, ¿para qué me voy a quedar haciendo SDR si me estoy rompiendo el culo acá trabajando y llego a $3,000? Si nada más puedo convencer a mi jefe que me dé un promotion y me ponga de AE, aunque sea pésimo en el trabajo, mi salario base ya es más que mi meta de SDR. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, yo quiero que mi mejor SDR gane más que la mayoría de mis AEs. Si alguien llega, y por eso tengo el escalonamiento, porque si mi mejor SDR me está llegando a 9, 10, 11 reuniones al mes, quiero que él esté ganando más que el AE que está cerrando average. Y eso es muy importante no solo para la mentalidad de tus empleados y el equipo, sino para el respeto que gana el SDR cuando el equipo sabe que tu top SDR está ganando más dinero que cualquiera de tus AEs. Y son diferentes skills, como te digo, no es lo mismo. Es muy diferente ser una persona que está abriendo puertas y que está consiguiendo reuniones y ser una persona que está agarrando una reunión y cerrándola. Y también recomiendo muchísimo que se tenga un muy buen proceso de entrenamiento para llevar SDRs a ser buenos AEs. Porque es una ventaja muy grande tener un AE que ha sido SDR porque entiende el proceso y entiende qué tipo de reuniones le están viniendo y entiende cómo manejarlas. Si comienzas a contratar AEs que nunca han sido SDRs, te entran al trabajo y lo primero que dicen, no, estas reuniones son una porquería, no sirven para nada. O sea, el trabajo de mi SDR es pésimo y te baja la moral del equipo, te comienza a destrozar todos los esquemas de realmente crear una, como decimos en inglés, un engine, no una máquina de dinero, que es lo que todos estamos intentando hacer con nuestros productos. ¿Vos crees que el próximo paso del SDR tiene que ser AE o depende? Vos estás por un lado diciendo, tienen que tener un poco la misma jerarquía, pero vos también decís, si el próximo paso natural es que sea vendedor. Mira, depende. Yo tengo SDRs que van seis años siendo SDRs y les digo, ¿quieres ser AE? Me dicen, no, ni cagando. Porque gano más guita siendo SDRs y no quiero aprender cómo cerrar reuniones. No me gusta la presión de fin de mes. Siento que algunos clientes simplemente compran porque quieren comprar y otros, no importa que también lo hagas, nunca compran. Y como solo estoy manejando tres deals al mes, si algo se cierra o no se cierra, no tanto depende de mí. No me gusta ese trabajo, es mucho estrés. Fin de mes, el 31 de diciembre, en vez de estar en Punta del Este festejando ahí, estoy con el celular, mandándole el contrato, me dice, no sé la mierda, yo quiero salir de vacación el 20 de diciembre, voy a esforzarme muchísimo para conseguir todas mis reuniones y quiero mi comisión pagada. Cuando yo quiero, quiero la comisión pagada, apenas consigo la reunión y la persona viene, no quiero estar trabajando un deal cuatro meses para que me paguen una comisión. Entonces, es un poquito la mentalidad. No creo que necesariamente tiene que haber un promotion path directo que va de SDR a E. Obviamente, si tu equipo va creciendo bastante, nosotros promovemos SDR es mucho al equipo de manejo y a otros equipos, al equipo de data, al equipo de contenido, de marketing, dependiendo qué son sus skills específicos. Hay gente que lo contratas como SDR y te das cuenta muy pronto que no le va bien en Outbound, porque llama a alguien y le dice, hey, mira, te estoy llamando, no me llames, y te colgan el teléfono. Y hay gente que a mí no me afecta, a mí ya me han rechazado suficientes veces en la vida que ya me resbala, ¿no? Pero hay gente que como que se siente triste, le afecta la moral, esa noche no puede dormir, ¿no? Entonces, si eres ese tipo de persona, no te recomiendo ser Account Executive porque te van a hacer lo mismo y te tienes que salir de ventas y comenzar a trabajar en marketing, comenzar a trabajar en Customer Support, donde todos están felices y emocionados de hablar contigo. Ay, mira, Andrés, tengo un problema, te estoy llamando. Y los ayudas y todos, muchísimas gracias, ¿no? Todos están felices porque los ayudas. Así que creo que hay personalidades distintas que encajan mejor en diferente tipo de rol y hay que ver eso con los empleados y darles las oportunidades de entrar a diferentes partes de la empresa. Muy bien. Hay muchas preguntas. Antes de ir, yo tengo una más de lo que dijiste antes. Cuando hablabas de que vos compensás a los CDRs con un sistema de puntaje basado en... Y ese sistema de puntaje depende de la complejidad para obtener una reunión. ¿Vos cómo determinás la complejidad? ¿Hay alguna fórmula que tengan o es... No sé, me imagino por el ticket promedio, puede ser una, pero... ¿Cómo determinás? Si es fácil o difícil. Sí, mira, es un poquito más complejo y depende de cada empresa. Nosotros, obviamente, estamos demasiado optimizados. Tengo un equipo de data research que me trae todos los contactos y las personas. No son los CDRs escribiendo las secuencias, como te lo mostré en el gráfico más temprano. Tenemos leadership escribiendo las secuencias. Tenemos muy buen entrenamiento y demás. Entonces, mi CDR promedio agenda y completa 10 reuniones al mes. Esto es tremendamente más alto que el CDR promedio. Y nosotros solo nos dedicamos a enterprise. Estamos vendiendo productos de 100 mil dólares al año. Entonces, depende mucho. Si te digo, la industria, mientras más grande el deal, si estás vendiendo deals muy, muy costosos, generalmente el número de reuniones es menor porque es más difícil venderlos y necesitas personas que estén más arriba en la jerarquía ejecutiva. Si estás vendiendo algo muy, muy sencillo y es un tool de 100 dólares al mes y probablemente lo pueda aprobar a alguien más junior, la persona que maneja los Facebook Ads, pues tal vez es más fácil. Entonces, tienes más personas y todo eso. Así que sí, varía, varía mucho. Y como te digo, también depende del target market. No sé que, no tengo tanta info sobre Latinoamérica en el sentido de ayudar a la gente a poner metas, pero mira, agarra dos o tres CDRs, haz el trabajo tú un tiempo, intenta construir un equipo y lo que sea el promedio de reuniones que pueden conseguir tres, eso pongo como tu meta inicial. Y después, mientras vayas entrenando, mejorando y haciendo todo este tipo de cosas, mientras más reuniones consigues, puedes ir subiendo las metas. Perfecto. Una pregunta de Diego, tengo acá que dice, ¿cómo disminuir los no-shows? ¿Sabés de alguna forma eso? Gente que no se presenta a las reuniones, ¿no? Sí, exacto. Mira, los no-shows, hay una estrategia muy importante. Una de las cosas es cuando estás en la reunión, cuando estás agendando la reunión, cuando los llamas o les mandas e-mails, es importante explicarles que esto va a ser muy beneficioso para ellos. Todo lo que van a aprender. Si vendes, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Si vendes una, me gusta usar este, es un software de reputación que te ayuda a tener mejores estrellitas en Google o en Yelp o en este tipo de plataformas, ¿no? Y estás hablando con el jefe de marketing de cualquier restaurante, ¿no? Cuando los llaman, les tienes que decir, mira, estamos demostrando cómo algunas empresas como TGI Fridays manejan todo el equipo de sus plataformas digitales para mejorar las estrellitas que tienen en Google y traer más clientes, ¿no? ¿Tendrías tiempo para verlo otra vez la próxima semana? Creo que vas a aprender un montón. Y eso es importante, explicarles lo que van a aprender y cómo se van a beneficiar a ellos. Y después, si estás agendando la reunión para que es más que tres días de distancia, o sea, te digo, hoy día es miércoles, si es para la próxima semana, no es para este jueves o viernes, yo recomiendo ya sea llamarlos entre 2 y 36 horas antes de la reunión, ¿no? Entonces, si la reunión es a las 3 de la tarde, lo puedes llamar en la mañana y decirle, hey, mira, Juan, y es muy importante el vocabulario que usamos. No podemos decir, hey, Juan, tenemos una reunión hoy a las 3. ¿Vas a poder? ¿Tenés tiempo? Porque es muy fácil decirte no. Si no, es solamente llamar y decirle, hey, Juan, mira, te estoy llamando porque tenemos la reunión hoy a las 3. El equipo está súper preparado, hemos hecho un poquito de investigación sobre tu empresa, el LinkedIn y demás. Y estamos realmente esperando tener una reunión bastante interesante contigo hoy a las 3. Solo quería asegurarme que lo tienes en tu calendario, tienes el link y estamos listos. Entonces, ahí es muy difícil que, cuando ya le has dicho, hey, mira, nos hemos preparado, quería asegurarme que estamos listos, es más difícil que te diga, hey, mira, no voy a poder ir. Si es que le estaba dudando y estaba, como dicen en inglés, on defense, que no saben si van a venir o no, eso te ayuda a empujarlos y hacer que vengan. Eso te ayuda con los no-shows, ¿no? Lo otro importante que nosotros hacemos es, 2 o 3 minutos antes de la reunión, mándale un email que dice, otra vez voy a dar un ejemplo de una persona que se llama Juan, que dice, el link a nuestra reunión, clica aquí. Ese es el subject, ese es el título del email, hace clic y ahí está el link para la reunión. Y siempre me dice, hola Juan, quería asegurarme que encontrar el link para nuestra reunión es la parte más fácil de tu día, ya estamos conectados, estamos esperándote. Un saludo. Entonces, ya estamos conectados y estamos esperándote, mandas esto a las, no sé, 3.58 para la reunión de las 4, 3.56. La persona que le llegue el email dice, hey, mierda, no sabía si iba a entrar a la reunión. Bueno, si ya me están esperando, ya no me queda otra. Entonces, es una poquita, una manera de empujarlos con el codito, como dicen, ¿no? O sea, dale un nudge pequeño y hacer que la gente entre las reuniones. Bueno, hasta acá la charla de Tito viene súper interesante. Venimos contando sobre SDRs, cómo hacer una buena estructura salarial, cómo medirlos. También hemos visto cómo bajar el no show. Lo que vamos a ver ahora va a estar más enfocado en ventas. Va a estar muy interesante el punto que hace de cómo diferenciar Inbound de Warm Outbound y de Cold Outbound y cómo encarar esas reuniones de cara a ventas. Y, bueno, antes de seguir, perdón que interrumpa, pero simplemente te recuerdo que abajo te puedes suscribir a mi canal y también puedes visitar mi sitio primerareunión.com donde tengo muchas entrevistas expertos, tanto como Tito, está Aaron Ross, que es el escritor de Predicta del Revenue y también un montón de líderes a nivel regional en Latinoamérica que trabaja en estas temáticas de ventas modernas. Te invito a que me sigas, seguir y primerareunión.com. Tengo una de Facundo acá. Dice, ¿la cantidad de contratos OMRR cerrado, es una métrica valiosa para un SDR Outbound o de vender de sales? Yo creo que es valiosa, pero no es la más importante. Yo lo veo como un... Muchas veces eso es un poco de suerte. A veces consigues una reunión con alguien que justo necesita lo que tú estás... Para lo que estás llamando y dices, sí, mira, justo necesitaba mejorar... Mi jefe me dijo que necesitamos mejorar las estrellitas en Google. Qué bueno que me llamaste. Y entran a la reunión y ya tenían un problema y lo querían comprar. Eso ayuda al MRR, ¿no? Y van a cerrar. Eso no necesariamente quiere decir que sea un mejor SDR en ese sentido. Hay gente que va a tener suerte y hay gente que no va a tener suerte. Ahora te digo, si hay un SDR que está vendiendo 5 veces más que todos los demás, pues algo está siendo diferente, ¿no? O sea, si hay una distancia grande, significativa, alguien que tiene 30, 50% más que los demás SDRs, o si uno de tus SDRs está 30, 50% por debajo, esas son cosas que a mí me alertan. Yo veo eso y digo, ¿qué está pasando que este SDR tiene demasiado o muy poco, no? Pero no lo veo una métrica tan directa para decirle a alguien que está haciendo un buen o un mal trabajo. Yo creo que el número de reuniones las cuales llegan a la reunión es importante. Y es importante también que los account executives estén listos para tener una buena reunión. Veo que Leandro Andrés puso, ¿no? ¿Cómo determinas el objetivo de reuniones que debería agendar un SDR? Yo creo que el objetivo es muy fácil. El objetivo es, vamos a enseñarte algo. Tienes que entender que especialmente cuando estás haciendo outbound, estás llamando a gente que no ha venido y ha pedido información de tu empresa. Si tú lo estás llamando y le dices, oye, mira, nosotros ayudamos a las empresas a tener mejores reviews en Google y en Yelp. Y te dicen, la verdad, no me interesa. Pues bueno, no hay cómo agendar la reunión. Pero mira, si lo llamas y le dices, mira, te estoy llamando porque nosotros ayudamos a TGI Fridays a que tengan las mejores reviews en línea en Google y en Yelp. Y tenemos un par de estrategias interesantes que las estamos compartiendo mediante una reunión virtual donde compartimos pantalla y te mostramos un par de ideas que tal vez te pueden ayudar. ¿Te parecería algo valioso a ti aprender de los reviews? Porque vi tus reviews y se los veo un poco bajos, ¿no? Creo que hay un área de mejor acá. Estás a decir, mira, sí, me parece importante aprender. Y cuando obviamente vienen a la reunión de aprender, tienes que enfocarte que el account executive tenga tanto cosas que son únicas de esta empresa, de cómo ayudas tú, pero también insights de la industria. O sea, yo comenzaría mi reunión diciendo, mira, Andrés, gracias por venir. Es un gusto estar acá. Cámara prendida, buena iluminación, que se vea, que no esté un shadow así, ¿no? Tremendo en la cara, que no se me vea, que me vea bien. Si le mira lo que quiero hacer hoy día, es compartirte un poquito cómo están las empresas más innovadoras manejando la parte de reviews y cómo están teniendo un edge en el mercado que los está ayudando a conseguir más clientes de una manera más rápida. Así que sé que nuestra reunión es por 20 minutos, 30 minutos. Los SDRs no deberían agendar reuniones outbound por más de 30 minutos. Y estas son las cosas que te quiero compartir. Déjame mostrarte la pantalla para mostrarte la agenda de hoy. Y la agenda dice, vamos a hacer X, Y, Z, 1, 2, 3, ¿no? Son cuatro puntos ahí. Y dices, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante hablar de esto? Y te dices, sí, bueno, dale, no sé, contame. Y dices, mira, se ha determinado mediante los estudios de Google que las empresas que tienen unas estrellas sobre 4.4 de 5 consiguen 18% más clientes que las empresas que están debajo de 4. Y eso es porque la gente lo busca en Google muy fácilmente. El restaurante es cerca mío y llegan a este restaurante. Entonces, esas son cosas de la industria. Lo que quiero mostrar es cómo la gente, cómo los restaurantes están pidiendo los reviews y cómo funcionan. Y no sé, este es un ejemplo muy fácil porque todos nosotros que estamos aquí alguna vez, agarramos el teléfono, lo pones en Google Maps y buscas un restaurante. Entonces, es fácil. Pero eso lo debes adaptar a todos, a tu propio negocio, a tu propia tecnología. ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú? ¿Cuáles son las enseñanzas de la industria que le puedes enseñar al cliente? Y yo te digo, si tú le enseñas cosas y de ahí le muestras un software que les permite hacer esto a gran escala, pues ganas. Es lo mismo. Si yo te digo hoy en día, mira, la mejor estrategia de un SDR es una secuencia de 10 pasos donde tienes que combinar LinkedIn junto con llamadas de teléfono, junto con emails, en este tipo de estrategia. Y te doy una secuencia tremenda. Y me dices, Dios, Tito, esa secuencia está increíble. Le estamos rompiendo. Y de ahí te digo, y bueno, ¿y qué tool estás usando? Y me dices, mira, yo uso Sales Loft. Te digo, uy, brother, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que uses Outreach. Porque tal vez ahorita con 12 SDRs no es un problema, pero cuando llegues a 12, las métricas se te van a romper. Y con Sales Loft es muy difícil medir las métricas que vas a necesitar con un equipo grande. Si estás en Outreach, las vas a poder medir mucho más antes. Pues como ya te he enseñado tantas otras cosas, tomas mi recomendación en gran consideración, me ves como un líder, me ves como un consultor que te está dando beneficio, y simplemente vas a ir y vas a comenzar a explorar Outreach. El proceso de ventas debería ser muy similar. Yo no vengo a, ah, mira, soy el vendedor de la empresa X y Z y te voy a demostrar un producto. No, 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 no. Debería ser, mira, yo soy un experto en marketing digital. He trabajado con muchísimas empresas en mejorar cómo manejan la parte de reviews. Más aún, soy la persona que ha hablado con TGI Fridays este último jueves. Entonces, nosotros les hacemos toda la estrategia. Y lo que quería compartir contigo hoy día es simplemente cuáles son las mejores maneras de manejar X, Y, Z. Entonces, eso es muy importante. Y como vemos hoy día, tenemos, no sé, 40 personas acá en este webinar. Y es justamente porque toda la gente que está viniendo acá, ¿a qué está viniendo? Aprender. Todos queremos aprender. Cuando el SDR llama a alguien, le deberías llamar a decirle que le puedes enseñar algo y que lo estás invitando a una compartida de pantalla online vía Zoom para que aprendan algo nuevo sobre su negocio. Van a estar interesados. Así que, bueno, eso es un poquito sobre cómo enseñarles, cómo hacer el handoff, cómo ponerle estrategia, ¿no? Eso es... Sí, sí, Betito, perdón. Decía acá, mi troceo, los que van ahí. Hay algunas que son muy fáciles y rápidas de contestar, como cuál es el ratio óptimo entre STRC e AEs. Ese es... No es fácil determinarlo, pero te podría decir que no pondría más... Lo más extremo que he visto es dos SDRs para un account executive y al otro lado he visto lo opuesto un SDR para hasta tres o cuatro account executives. Yo creo que generalmente el uno a uno es bastante bueno. A veces puedes hacer uno a dos o dos a uno, inclusive dependiendo un poquito del volumen, pero depende un poquito de la empresa. Te pregunto mientras... Te hablabas reciente de las reuniones inbound y outbound. O sea, vos lo que hablaste es el flow para una reunión de outbound que decís, expliquemos... Primero, entusiasmémoslo con estrategia, démosle un contenido y me imagino que al final de la reunión le ibas a darle el pie a una segunda reunión para profundizar en tu solución. Claro. Yo lo que veo es que en muchos casos inbound y outbound se encaran las reuniones iguales. ¿Vos crees que deberían encararse iguales o es muy diferente? No, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y yo creo que hay tres tipos de reunión de account executives. Hay tres maneras de tomar la reunión. Cuando te llegan inbound, la primera pregunta que deberías hacer es ¿Dónde estás tú en tu proceso de evaluación? ¿Qué hizo que nos contactes? Tú viniste aquí a hablar con X, Y, Z, Review Generation Company. ¿Has hablado ya con otras empresas? ¿Por qué? Porque si una persona viene y me dice, mira, Tito, yo ya he tenido reuniones con tres de tus competidores, ya me han mandado los proposals, ya sé cuánto cuesta, ya sé cómo funciona. Lo único que quiero saber es ¿Ustedes lo hacen de la misma manera o diferente? ¿Y cuánto cuesta? Entonces, esa reunión es muy diferente porque lo primero que tengo que hacer es entrarme a un demo de un competitive advantage. Quiero demostrarte por qué reputation.com es diferente a Verda y es diferente a Chatmeter y es diferente a otras empresas, ¿no? Y no tengo que gastar demasiado tiempo haciendo preguntas. Debería ser, ah, buenísimo, ya hablaste con cinco personas. Bueno, ellos están más que dispuestos a darte todo el discovery súper rápido. Entonces, yo le digo, mira, tenemos media hora. Quiero aprovechar este tiempo para mostrarte por qué nosotros somos diferentes a las otras tres soluciones que ya has visto. Solamente tengo tres preguntas. Nosotros nos especializamos en restaurantes de comida rápida. Ustedes están con X y Z, son restaurantes de comida rápida. Eso me tenía entusiasmado. En Google encontré seis restaurantes. ¿Cuántos tienen? ¿Tienen más o menos que eso? Ah, sí, no. No, la verdad es que tenemos siete, pero uno está en esta otra ciudad y estamos abriendo otros ocho pronto. Ah, buenísimo. O sea, puedes hacer rapid fire discovery questions para prepararte y demostrar algo rápido. Eso es solamente en el caso que ya han hablado con otros competitors y que ya entienden pricing average y que ya entienden features y que ya tienen más o menos un checklist de qué es lo que están buscando. Luego, si haces un paso atrás, tiene la gente que dice, mira, hola, ¿cómo estás? Sí, vine inbound o vine a un webinar y de ahí me contactaron, me dijeron que venga esto. Mira, necesito mejorar mis reviews en Google y en Yelp y no sé cómo hacerlo. Estoy un poquito viendo un par de empresas. Les he mandado un request a ustedes y tengo otras dos reuniones con otras dos empresas. No sé muy bien qué estoy buscando. Bueno, ahí te puedes dar un poquito más de tiempo. Haz un discovery más profundo, ¿no? Ah, bueno. ¿Y por qué quieres mejorar los reviews? Ah, es que necesito más ventas. No me está entrando el tráfico por COVID. Hay muy poca gente. Ah, buenísima onda. Y, hey, ¿tenés una manera de hacer los pedidos en línea? Sí, la verdad es que no lo tengo. Entonces, ¿no? Y vas haciendo un par, haces no preguntas tan directas porque no saben lo que quieren, sino tal vez un poquito en productos más indirectas para ver, no solamente si le puedes presentar el producto que él quiere, él quiere reviews, pero tal vez tu plataforma o tu solución también los deja hacer online ordering o tal vez le pone los reviews en la página web o tal vez le deja hacer otras cosas. Entonces, intentas no solamente mostrarle cómo tú haces reviews, que sabes que tienes seis competidores que hacen lo mismo, sino le quieres mostrar el ángulo especial de por qué tu solución es única y por qué esa parte especial de tu solución es tan importante. Entonces, si tú quieres más clientes, pero mira, Juan, lo que estoy viendo en tu página web y tal vez compartas la página web, le dices, en tu página web no tienes fotos de los platos que ofreces para mandarlos vía no sé qué y no tienes reviews. Entonces, la gente, cuando está viendo en Google y entra y encuentra tu página web y cae en tu página, como no tienes las fotos y no tienes los reviews en tu página web, estás perdiendo mucho tráfico. Te voy a mostrar un case study de una empresa, un restaurante que acaba de poner mejores fotos en la página web y tiene los reviews de cada plato de comida y eso le ha subido la cantidad de gente que cae en la página web, tienen un 8% más de pedidos. Uy, estás haciendo un impacto tremendo. Entonces, le vendes no solo lo que él quiere, sino un poquito de cositas alrededor que lo pueden ayudar. Y después tienes lo opuesto. Tiene la persona que tú lo llamaste, tú llamaste al restaurante y le dices, te quiero mostrar cómo TGI Fridays hacen las reviews. Y viene el tipo y te dice, bueno, acá estoy, enséñame algo. Y le dices, bueno, contame cuántos restaurantes tienes. Te dice, boludo, no me vengas con mierdas. Me dijiste que vas a enseñar algo. No me vengas a preguntar cuántos restaurantes tengo. Entonces, bueno, la primera cosa, cuántos restaurantes tienes es una pésima pregunta porque lo puedes encontrar en línea. Pero la idea es que esa reunión no puede comenzar con, contame qué estás intentando hacer o cómo estás mejorando tus reviews. La manera en la que yo comienzo las reuniones es decir, hey, mira, he entrado a tu página, he visto un poquito de las fotos que tienes, he hecho un poquito de research, te he buscado en LinkedIn, he visto que tú, en tu pasado, has trabajado en X y Z. Espero tener una charla interesante contigo y poder compartirte un poquito cómo otras empresas hacen la parte de reviews. Déjame compartirte a pantalla. Aquí están las cuatro cosas que vamos a cubrir. Volumen de reviews, calidad de reviews, plataformas de reviews y no sé qué. Y tal vez antes de comenzar, preguntarte si quieres darme algún contexto más. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día de reviews? Es una pregunta mucho menos investigada. ¿Cómo estás pensando tú hoy en día en reviews? Ah, mira, hacemos X y Z. Te va a dar un poquito de contexto. Y después le puedes decir un poquito más en profundidad. ¿Y cómo las manejas? ¿Cuál es tu proceso? Ah, no tienes un proceso. Le llega un email a alguien cuando alguien deja un review. Ah, bueno. Entonces, tres tipos de reuniones súper avanzada donde tienes que tirarte a producto muy rápido y mostrar competitive differentiators. La segunda, que es un paso atrás, que es donde están early en su research, pero they have a need. No tienen un problema. Están intentando mejorar los reviews y le quieres vender los reviews y cosas ancelarias a los reviews. Y después la tercera, que es, no estoy buscando a nada. Me llamó tu SDR y me dijo que venga a la reunión que me vas a enseñar algo. Ahora enséñame algo y le tienes que enseñar cómo las empresas que tienen los reviews más altos lo están haciendo excelente y cómo ha sido ese, el camino que han seguido ellos para llegar a donde están hoy en día y si tú los puedes llevar por ese mismo camino. Larga respuesta, pero espero que haya ayudado. No, espectacular. Yo creo que es uno de los grandes problemas que veo en muchas empresas es decir eso, como que Inbound y Argon son iguales a veces y como que en realidad no, hay que entender un poco el estado en que está el cliente. Vamos con preguntas entonces. Excelente explicación de seguido. Veo la otra de, ¿dónde reportan los SDRs? Los SDRs tienen que tener un SDR manager. Es que un SDR le reporte al account executive es un delito criminal que merece pena de muerte. No voy a dejar que alguien le haga eso a una empresa. Simplemente porque el account executive no tiene experiencia de management, no tiene entrenamiento de management, no sabe manejar one-on-ones, no es el skill adecuado. Entonces tienes que tener un manager de SDR. Después veo a otra gente hablando de canales, de si se puede hacer LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es bueno. Yo soy muy bueno en llamadas. Creo que llamar es muy bueno. Pero te voy a decir, hay gente que te va a decir, lo mejor son las llamadas o lo mejor es LinkedIn. No existe. Depende de cada persona. Yo soy el tipo de persona que yo contesto el teléfono si me llaman. Por lo tanto, a mí me deberían llamar. También contesto mucho a LinkedIn. Email, no contesto nunca. Entonces para mí, si me quieren contactar a mí, teléfono o LinkedIn. Pero hay otra gente que es al revés. Gente que nunca ve su LinkedIn. Entonces LinkedIn no te va a servir con esa persona. Así que lo que tienes que hacer es, yo digo, tal vez tener una idea de qué crees que es bueno para tu segmento y prioritizar un poquito ese canal, pero siempre utilizar una estrategia multi-channel. Nunca hagas solo teléfono. Lo más efectivo es llamarlo por teléfono y te dice, aló. Y le dices, Andrés, mira, hablas con Tito. Te mandé un email hace un par de días o te mandé, te encontré LinkedIn el otro día, te mandé un mensajito, no sé si lo viste. Uy, no, no lo vi. Ah, bueno, mira, te estoy llamando porque estamos haciendo unas presentaciones en línea sobre cómo las empresas como TGI Fridays están mejorando la parte de reviews en Google y Yelp. Y pues, me topé con tu restaurante y vi que tenían un par de reviews ahí. Así que quería invitarte tal vez a que vengas a darle una mirada a las estrategias que están usando otras empresas a ver si eso te ayuda. ¡Oh, tremendo! ¿No? Entonces, tienes una manera fácil de comenzar la conversación y seguirla. Así que, usen todos los canales posibles. Es lo que hablabas de hacer secuencias que no sean las secuencias de email, sino que combines diferentes touch points. O sea, combina LinkedIn, o sea, priorizar, como vos decís, los que ves que tu industria es más fuerte, pero dale lugar a los otros, digamos. No te cases con uno. Tres, cuatro llamadas, tres, cuatro mensajes por email y dos pasos de LinkedIn es más o menos el promedio que nosotros utilizamos con nuestros clientes. Voy a cubrir otras más rapidito. Felipe Herrera pregunta, ¿qué hace un account executive todo el mes si es que solo tiene tres o cuatro reuniones por atender? Pues bueno, eso quiere decir que tienes demasiados account executives, ¿no? O sea, debería simplemente, debería manejar tres o cuatro que le está dando el SDR, pero además debería estar manejando dos que le están entrando inbound, que le vienen directo, los tres o cuatro es tal vez el SDR que está haciendo outbound y además debería estar manejando todos los otros deals, al menos que tengas una empresa muy transaccional donde realmente es un one call close, al final de la llamada estás pidiendo tarjeta de crédito. Yo me especializo un poquito más en enterprise donde a veces necesitas tres, cuatro, cinco, seis reuniones por cliente para poder vender algo, ¿no? Entonces, si es que tienen tres nuevas reuniones al mes, pero cada cliente toma cinco reuniones para venderlo, son 20, 30 reuniones, tienes que hacer prep, tienes que mandar follow-ups, tienes que hacer un montón de otras cosas, poner clases en CRM, así que, sí, yo creo que un account executive en enterprise necesita tres o cuatro al mes y es todo lo que necesita, alguien en mid market tal vez necesita seis a diez y alguien que esté en algo muy transaccional puede tomar 20, 30 reuniones al mes, ¿no? O sea, una, dos nuevas por día y después en el resto del tiempo está manejando las otras reuniones. Seamos con preguntas. Te hice muchas preguntas yo hoy. Alguien pregunta sobre la calidad de la reunión y si se comisiona algo que no es con el buyer persona. Mira, generalmente yo no comisiono algo que no es con buyer persona, pero no solamente no comisiono, tienes que resolver el problema desde la raíz. No dejo que ni siquiera lo llamen. ¿Para qué vas a llamar a alguien que no es un buyer persona o mandarle un email? Ahora, depende. Te digo, si me dices mi buyer persona es un VP of marketing y estoy aceptando también directos de marketing comisiono, pero managers no los comisiono. Pero luego tienes un SDR que le escribe al VP y el VP dice esto me parece interesante pero habla con el marketing manager primero. Pues esa reunión es una reunión comisionable porque no vino top down y un top down es una reunión valiosa porque el account executive tiene que estar con el conocimiento de poder tomar esa reunión, presentárselo al manager y decirle mira, yo sé que fue el VP que nos contactó cuando te mande el follow up te molesta si lo incluyo en la reunión para que él esté también al tanto de lo que hemos hablado y te ahorro tiempo y ese tiene que ser el phrasing yo te ahorro tiempo te molesta si hago esto y te ahorro tiempo te vas a decir no dale copialo entonces a pesar de que la reunión sea muy baja tienes la persona encargada prestando atención y tu idea sería intentar que el VP venga a la siguiente reunión si es que el manager le da el thumbs up entonces sí y te digo como manager con los SDRs es una posición tan valiosa y si tienes SDRs que se quedan en tu empresa 2, 3, 4 años van a tener tanto conocimiento lo van a hacer también que lo que menos quieres hacer es destrozar este departamento al no pagar comisiones ser muy agresivo lo que tienes que hacer es comenzar con poquitos contratate 2, 3 máximo e intenta que estén súper felices en el puesto y recién manejar tus métricas y recién escalar no escales muy rápido una vez tus SDRs están súper felices va a ser va a ser muy fácil crecer el equipo y mejorar las métricas ¿no? ¿me querés hacer alguna más de las preguntas? a ver un par de preguntas más a ver sirve automatizar con los plugins de DuckSoup o Phantom Master para hacer el trabajo pre-SDR yo nosotros usamos DuckSoup muchísimo para extraer perfiles de LinkedIn y después vamos a tools como LeadIQ o Simless AI o Lusha y compramos la información de contacto y después los llamamos les enviamos emails hacemos todo así que pre-trabajo sí yo no automatizaría mensajes eso no es algo que hacemos porque al automatizar mensajes son mensajes muy genéricos y DuckSoup o Phantom Master solo te dejan hacer un canal solo puedes automatizar LinkedIn y eso te destroza la idea de poder llamar y hacer LinkedIn y hacer email que es muy efectivo entonces yo prefiero sacar la data de LinkedIn con el DuckSoup enriquecer la data con LeadIQ con Lusha con ZoomInfo con cualquier de estos tools y después una vez tengo la data lo subo a mi Cadence Tool que en mi caso es OutreachIO SalesLoft es bastante bueno son tools caros no te digo que son baratos especialmente para Latinoamérica pero si no algo como Yesware o Mixmax o algo alguno de esos tools que te dejan hacer secuencias no sé cuáles más son populares Andrés tal vez tú me ayudas en Latinoamérica estás en mute estoy muteado porque están acá al lado no Reply Clintis usa mucho así para para enrolar masivo Reply I.O. sí Reply I.O. Reply tiene para hacer llamadas también eso ¿sabes que no lo sé bien yo eso si tiene para llamadas en su momento yo la vi había un feature pero me parece que era de Estados Unidos como que era de teléfono de Estados Unidos solamente como que muchas herramientas vienen muy preparadas para eso pero por ahí hay alguien que la usa seguramente dice sí tiene para llamadas Reply y Clintis también Clintis es un poquito más barata que Reply y creo que en funcionalidad está bastante parecido pero bueno claro sí si te das que mucho no sé en época usaba Hatspot también que ahora Hatspot te permite hacer secuencias masivas y Hatspot por lo menos tiene llamados como se dice para para varios países de Latinoamérica no para todos ¿no? pero bueno depende mucho ahí dice Reply permite secuencias de mensajes en LinkedIn e-mail ah mira no sabía eso de Reply sí Reply sí está buenísimo y siempre pasa eso como te digo como estamos hablando antes lo de Uber Eats o Uber se vuelve Cabify y se vuelve todos estos competidores pasa lo mismo Outreach y Salesoft son obviamente los líderes en el mercado pero te van a entrar cosas como Reply y ¿qué me dijiste que se va a ver el otro? Clintis Clintis sí sí esa es otra que hay bastante los van a llegar porque yo sé que Outreach cobra como que 180 dólares al mes por licencia que en Estados Unidos no hay problema buena onda pero en Latinoamérica por 100 dólares puedo contratarme un empleado así que ¿cómo voy a pagar 180 por un tool? me estás rompiendo ¿no? así que sí no sé cómo estás de tiempo porque nos quedan 5 para terminar no sé si querés ver una pregunta más y ya con eso sí te dejo que elijas tú que tú conoces no sé si quieres ver alguna específica que no le hemos a ver Chora que contestarías la de Guido acá dice ¿cómo acortar el tiempo de ingreso de un cliente? ¿alguna estrategia recomendada? para volver un poquito más a ventas sí en la parte de ventas mira yo te digo es como vendedor es manejar la parte de strong follow-ups y suggested follow-ups entonces después de mi primera reunión de Outbound yo lo que siempre hago le digo mira esta charla ha sido muy interesante creo que hay bastante alineamiento entre tu empresa y lo que nosotros hacemos acá me encantaría tener la oportunidad de hablar otra vez contigo tenés tiempo y lo antes posible esa es la manera de acortar los sales cycles o sea ofrecerles una reunión ¿tenés tiempo el viernes a esta misma hora? no mira el viernes no puedo bueno mira lo hacemos tal vez en las próximas semanas mismo día misma hora miércoles a las 11 de la mañana hora del este dale buena onda si han podido estar libres esta semana a esta hora probablemente la próxima semana a la misma hora tampoco es que tienen algo urgente no tienen una una reunión recurrente de equipo no tienen nada de eso entonces lo puedes schedule y tú ser el que lidera le dices buenísimo te voy a mandar la agenda en la siguiente reunión vamos a hacer una comparación de features de qué es lo que qué es lo que te daría esta plataforma cómo te ayuda a mejorar los reviews cuáles son los KPIs que vamos a medir cómo te vamos a ayudar a mejorar la empresa y tal vez te vamos a dar la información de cómo funciona ya sea el free trial o un month trial o un discounted trial la manera de acelerar tus ventas especialmente en outbound es minimizar la cantidad de esfuerzo tiempo e incertidumbre que tiene el cliente entonces si él dice ya sabes qué para para investigar si si este tool me va a ayudar me va a tomar ocho horas de due diligence y tengo que hablar con seis amigos y sabes qué es mucho trabajo no es tan urgente pero si es como que mira te lo voy a hacer súper fácil aquí está aquí está el free trial te voy a mandar tres case studies para que los leas para que sea súper fácil y te voy a hacer esto y tenemos la reunión el próximo jueves en la próxima reunión vamos a hacer x y z 1 2 3 y tú tienes que crear el proceso de compra la gente muchas veces habla de cuál es tu proceso de venta el proceso de venta no importa el proceso de venta son pajas lo único que importa es el proceso de compra y algunos dicen bueno cómo es diferente el proceso de compra y el proceso de venta tienes que verlo todo desde el punto de vista del consumidor él viene y hoy en día le vale le vale madre sus reviews bueno qué haces lo educas si lo educas va a decir dios sabes qué ahora los reviews me importan bueno ahora que ya le importan entonces ahora le tienes que ayudar a evaluar tools entonces le enseñas cómo los diferentes tools son son diferentes a mí me da cero miedo hablar de mis competidores dios sí mira tengo un montón de competidores en el mundo de sales development hay buenísimas empresas pero yo siento que la mayoría de las empresas están dedicadas a hacer SMB ellos usan estrategias de spray and pray hacen muchísimos mensajes y si tienes un potencial de clientes de 100 mil empresas pues es buenísimo porque puedes llegar a muchas muy rápido pero lo malo es que si eres una empresa enterprise y solamente tienes 100 empresas a las cuales le quieres vender una solución de un millón de dólares no puedes estar mandando emails masivos por lo tanto nosotros trabajamos con otra mentalidad y otra estrategia y X y Z y les muestro un poquito entonces los llego a convencer de que hay muchos tools todos tienen un propósito indicado y porque mi tool es el indicado para ellos eso es lo importante así que bueno perfecto si después hay un artículo en Sales Hacker que está muy bueno que vos haces el dibujito ese que lo voy a compartir después por mail el dibujito del ciclo de compra que hablás de las diferentes etapas del comprador después lo comparto pues está bueno está en inglés lo único aclaro a todos y bueno Tito nada agradecerte quedaron siempre preguntas pendientes pero bueno se ve que la charla estuvo interesante así que es tu duda que tenías al principio así que siguiendo eso te digo cómo te pueden seguir cómo te pueden contactar dijiste LinkedIn por ejemplo si LinkedIn de la mejor manera ahí me pueden seguir mira yo te digo como cualquier persona en redes sociales cada like cada comment cada share nos ayuda me ayuda a ganar los premios de LinkedIn y cosas así a mí me encanta ayudar a la gente si hoy en día mi inbox de LinkedIn está copadísimo me llegan tantos mensajes que no siempre puedo responder a todos pero si me intentan escribir y la veo y les tengo el tiempo les voy a dar todos los pointers o los tips los voy a mandar los artículos muchos de los artículos que escribo vienen de preguntas de diferentes personas así que sí me pueden seguir ahí y acá pues espero que les haya servido hoy día espero que esto ha sido informativo y que sigan mejorando todos ahí las empresas y muchísima suerte bueno perfecto bueno gracias ahí ya Guido está agradeciendo gracias a todos y bueno de nuevo a todos les digo les vaya a la grabación y va a estar publicado en el sitio por si la quieren repasar así que muchísimas gracias nos vemos la próxima listo nos vemos bueno gracias por llegar hasta acá espero que estés entusiasmado yo terminé este webinar cuando terminé este webinar estaba súper entusiasmado con un montón de ideas para implementar espero que te haya sucedido lo mismo te invito que de nuevo a que sigas el canal de Primera Reunión acá en YouTube o bien que puedas visitar mi sitio primerareunión.com y ahí hay miles de entrevistas a profesionales contenidos para descargar la idea es crear una comunidad de vendedores de profesionales de ventas B2B modernos en Latinoamérica así que te espero ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!